Y se viene y le enviamos esto que suena de esta manera, compadre. Dice. Seré borracho, seré muy pobre, pero sí, supe quererte. Habrá mejores, habrá muy ricos, pero jamás a la medida de tu suerte. Naciste necia y así tu orgullo creo que nadie te lo quita. Y hablando en plata y sin que te ofendas, pero enojada me pareces más bonita. Y aunque me diste mi cortón, yo vivo allá en tu corazón, de cierta forma estoy ligado con tu vida. Mis brazos fueron tu prisión cuando vibraste de emoción, en aquel tiempo en que tú eras mi consentida. Dice. Y así tu orgullo creo que nadie te lo quita. Y hablando en plata y sin que te ofendas, pero enojada me pareces más bonita. Y aunque me diste mi cortón, yo vivo allá en tu corazón, de cierta forma estoy ligado con tu vida. Mis brazos fueron tu prisión cuando vibraste de emoción, en aquel tiempo en que tú eras mi consentida. Mis brazos fueron tu prisión cuando vibraste de emoción, en aquel tiempo en que tú eras mi consentida. Gracias.